La Comisión Permanente de Derechos Humanos recabó los testimonios de la familia Alonso en la ciudad de León, que fueron sometidos en su propia vivienda a una hora de tortura por agentes policiales dirigidos por el comisionado Fidel Domínguez. Nosotros, a pesar de que en el desarrollo de nuestro trabajo encontramos cosas terribles que hacen las autoridades en contra de los ciudadanos, pues no podemos evitar impresionarnos ante tanta barbarie. Es increíble, y lo seguiremos diciendo, como en nuestro país la autoridad policial ha perdido la institucionalidad y actúan como si fueran bandas de delincuentes, porque ahí están los hechos, ahí están los videos, como ellos rompieron las puertas. Está más que claro que no hubo una orden de allanamiento, no hubo ninguna orden de allanamiento, no había la comisión de delito en flagrancia, no encontraron nada ilegal en la vivienda. El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, dijo que la familia está preocupada porque el comisionado Fidel Domínguez los amenazó con iniciar procesos judiciales en contra de los miembros que continúen expresando su oposición y crítica al gobierno y sus simpatizantes. Entonces ellos, lógicamente, están preocupados por la fabricación de un delito, pues ninguno de ellos fue detenido más del tiempo que los tuvieron ahí, torturándolos. De esta institución nos queda que condenar actos aberrantes como esto, donde reiteramos no existe institucionalidad policial en nuestro país, dado que están los hechos que indican que actúan de manera delincuencial. Estamos, como decimos, ante la comisión de varios delitos, allanamiento ilegal, daños a la propiedad, amenazas con armas. Está también la actitud de la oficial Karen Rojas, que se ensañó en la señora María Eugenia, la cacheteó, la patió, estando totalmente sometida en el suelo. Y, pero todos estos actos de brutalidad policiaca están documentados, ¿verdad? Hay testimonios de vecinos que vieron la brutalidad con que actuó la policía y la acción delincuencial perpetrada por oficiales de policía. Durante la conferencia de prensa en CPDH, dos patrullas de la policía y agentes antimotines asediaban el organismo de derechos humanos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.